¿Qué se encuentran allí entonces? Una comunidad. Una comunidad que hay vividos como osos, pandas, tigres, coadas, pingüinos, plantas, y un perro, y un mono, y un monecho. Y eso, una población de qué? A ver, muéstramela. De osos, plantas. Una población de osos. Y osos. Listo, ¿y qué más entonces? ¿Y si todos fueran osos, pandas, serían? Una pobla. Una población. Y encontramos una comunidad con tres tipos de animales. Hay tres que se diferencian, entonces son tres individuos. El perro, el pingüino, y el koala. ¿Y eso sería entonces una comunidad? Pero si lo juntamos todos con las plantas y todo eso, sería un ecosistema. ¿Y qué tipo de ecosistema? Sí, el resto. El resto, el resto. El resto, por favor. Ok. Pero entonces, a mí mucho, profe. No.